Hola, buenos días, bienvenidos a otro video tutorial más sobre filosofía del derecho. Continuaremos y en este caso concluiremos las grandes concepciones del derecho que se han dado a lo largo de la historia. Concretamente acabaremos con el positivismo jurídico. Vamos a ello. Bien, pues el máximo representante del positivismo jurídico o también llamado iuspositivismo es Hans Kelsen, que vivió de 1881 a 1973. Hans Kelsen fue un filósofo del derecho, un jurista muy importante. Nació en Praga, República Checa, pero en aquellos tiempos Praga era dominio del imperio austrohúngaro, así que él se considera un autor austriaco. Y de hecho, su formación viene de la Universidad de Viena y aunque luego tuvo que emigrar por el ascenso de los alemanes, de los nazis en mitad del siglo XX, pues evidentemente su cultura principalmente es austriaca, no es germánica. Bien, ¿cuál es la obra principal de Hans Kelsen? Pues Kelsen tiene su teoría pura del derecho, que es escrita en 1934, que además el título nos es muy interesante porque va a expresar muy bien lo que realmente Kelsen quiere hacer, que va a ser una teoría pura del derecho, una teoría limpia del derecho. Ahora veremos qué significa. Bien, pues vamos a preguntarnos qué es el positivismo jurídico. Bien, para responder a qué es el positivismo jurídico, primero hay que responder simplemente a qué es el positivismo y luego ya veremos lo que es jurídico. Pues vamos a ver qué es el positivismo primero. Bien, pues ya sabemos que a partir del siglo XVI, cuando empezó la modernidad, hubo una serie de intelectuales que hicieron las cosas de una manera un poco diferente o muy diferente a como se venían haciendo hasta entonces y revolucionaron en el mundo. Esa forma de hacer las cosas distintas fue lo que se llamaba un método científico y se basaba principalmente en basarse en la observación empírica para adquirir conocimiento y en el uso de las matemáticas para crear leyes y fórmulas que expresen regularidades en la naturaleza. Bueno, aquí tenemos a este hombre que fue Nicolás Copérnico, que su aportación, ya sabemos, principal a la historia de la ciencia va a ser el heliocentrismo, es decir, que el Sol es el centro del sistema solar y no la Tierra, como se pensaba desde la época de Aristóteles. Otro de los grandes artífices de la revolución científica fue Galileo, que va a defender el heliocentrismo de Copérnico, con muchas evidencias, ya sabéis, va a ser de los primeros que miren con el telescopio hacia el cielo y que a partir de ahí hagan predicciones y hagan observaciones científicas. Y bueno, pues también le debemos empezar a formular la nueva física moderna, que va a ser la gran hija de toda la revolución científica. Bueno, otro gran artífice de esta revolución va a ser Johannes Kepler, que una de sus aportaciones fueron las famosas leyes de Kepler. Él va a decir que las órbitas de los planetas no son circulares, como pensaba Aristóteles, sino que son elípticas, hacen una elipsis, ¿no? Y el Sol es el foco de esta elipse, ¿vale? Bueno. Y la cumbre de la revolución científica, el autor cumbre es este, Isaac Newton, con su ley de gravitación universal, ¿no? Que es una sola ley que va a explicar muy bien todos los movimientos de los planetas, ¿no? Representa siempre el culmen de la revolución científica y, bueno, pues el artífice de la física moderna, que es la que estudiamos en los institutos, ¿vale? Bueno, pues esta revolución científica, esta nueva forma de hacer las cosas, dio lugar a grandes logros, como vemos, en el ámbito del conocimiento, pero también en todos los niveles sociales y culturales. Evidentemente, esto cuando esta ciencia se aplique a la realidad, pues va a dar lugar a un montón de máquinas de tecnología que van a cambiar completamente, pues, como digo, todo el mundo conocido y toda la Europa moderna. Bien, pues, a raíz de este gran éxito de la ciencia, en éxitos impaliativos, pues va a surgir una serie de autores, cuyo máximo representante es este hombre, Auguste Comte, que vivió ya mucho más tarde, en 1798-1857, ¿no? Primera mitad del siglo XIX, que va a ser el gran fundador y defensor del positivismo. ¿Y qué va a decir el positivismo? Pues el positivismo va a decir que el único discurso, digamos, válido acerca de la realidad, el único discurso que pueda hablar con legitimidad del mundo, es el discurso científico. Todo lo que se salga de la ciencia, de hacer experimentos y de crear leyes con matemáticas, es algo que no tiene valor, algo obsoleto, algo anticuado o algo falso, ¿de acuerdo? Entonces, Comte es un gran fanático de la ciencia y eso es lo que es el positivismo. Cualquier teoría que diga que la ciencia es lo único que vale. Todo lo demás es basura, ¿vale? Es a grandes rasgos, evidentemente, lo que es el positivismo. Entonces, si ya tenemos lo que es el positivismo, vamos a ir ahora a la Viena en la que se alimentó intelectualmente Kelsen. Bueno, pues en la Viena de los años 20, del siglo pasado, surgió un movimiento de intelectuales que se llamó Círculo de Viena. Un grupo de... eran filósofos, pero también había científicos, matemáticos, que se reunían en Viena y que, pues ahí debatían y reflexionaban y, bueno, pues ahí crearon sus teorías. El máximo representante va a ser este hombre, Rudolf Carnap, que vio de 1891 a 1970. Y realmente hay muchos más, pero bueno, por ejemplo, bueno, os traigo aquí solo la imagen. También, por ejemplo, este es Moritz Slick, el fundador, ¿vale? Pero bueno, quizá fue menos famoso luego que Carnap. O también aquí tenemos a otro de los grandes, Otto Noirat, ¿vale? Pues también va a ser otro gran... Pero bueno, con Rudolf Carnap me basta como el más representativo de todos los miembros del Círculo de Viena. Bueno, pues los miembros del Círculo de Viena van a seguir con la línea positivista de Comte, ¿no? Entonces, ¿qué van a querer hacer? Bueno, pues ellos van a decir, bien, sabemos que la ciencia es lo más guay que hay y es lo mejor, pero hay que tener un criterio de marcación claro para distinguir lo que es la ciencia de lo que no es ciencia, que ellos llamaban pseudociencia. Pseudo significa falso, ¿no? Falsa ciencia. Hay que saber identificar muy bien qué es ciencia de lo que no es ciencia, porque hay cosas que se parecen a la ciencia, pero que realmente no lo son. Por eso hay que tener un criterio de marcación muy claro, para que no nos engañen. Bien, ¿cuál fue este criterio de marcación que propusieron los miembros del Círculo de Viena? Bueno, pues va a ser básicamente, con algunos cambios y, bueno, a grosso modo, lo que es la verificación experimental. Es decir, si un conocimiento está basado en la observación empírica, han hecho experimentos y han observado directamente la realidad, entonces ese conocimiento podemos decir que es científico. Pero si ese conocimiento no se basa en verificación experimental, pues ese conocimiento no va a ser científico. Entonces, principalmente, ¿qué se va a rechazar? ¿Qué ciencias o supuestas ciencias, que en este caso serán pseudociencias, no tienen verificación experimental y, por lo tanto, pues no pueden pasar a ser ciencia? Pues, fundamentalmente, va a ser la metafísica. Entonces, sabemos que la metafísica es la rama, digamos, más genuina de la filosofía y la rama más fuerte. Evidentemente, los positivistas cargan muy duramente contra la filosofía y la filosofía sale muy mal parada desde la perspectiva positivista. Bueno, ¿por qué la metafísica no obedece a la verificación experimental? Bueno, si vemos los temas tradicionales de la metafísica, pues han sido temas que difícilmente pueden verificarse experimentalmente. Dios, ¿alguien ha visto a Dios? ¿Alguien puede medir a Dios? ¿Alguien puede mirar por un microscopio y ver a Dios? No. El alma, el entendimiento, la sustancia, los grandes temas de la metafísica tradicional no se pueden verificar experimentalmente. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la metafísica les va a repugnar a los miembros del círculo de Viena. ¿Bien? Bueno, pues había muchas ciencias, por ejemplo, la psicología, la sociología o la economía, que son lo que tradicionalmente se han llamado ciencias sociales, que no son ni disciplinas de humanidades ni tradicionalmente disciplinas científicas, pues cuando llegó el positivismo dijeron, ahí va, y rápidamente se quisieron subir al carro de la ciencia. Entonces vamos a tener en el siglo XIX a, pues, un montón de intelectuales desde sus diversas especialidades intentando que su especialidad se haga científica. Por ejemplo, en psicología vamos a tener a Wundt, ¿no? Willem Wundt, uno de los psicólogos que va a intentar que la psicología sea una ciencia. En la sociología el mismo Comte, el positivista que hemos dicho, el padre del positivismo, va a ser el que intente que la sociología sea una disciplina científica, en economía también, en fin, pues todos, intentarán ser ciencia. ¿Cómo lo harán? Pues intentando parecerse a la física. Para el círculo de Viena, la física es la madre de todas las ciencias, el modelo científico por excelencia, entonces si algo quiere ser ciencia, tiene que parecerse lo más posible a la física. Porque la física, para ellos, es la ciencia que más ejemplarmente lleva la verificación experimental a rajatabla. Por lo tanto, ya digo, la psicología, la sociología y la economía intentan, por todos los medios, meterse a que no las tachen de pseudociencias y que se consideren ciencias aplicando el método científico en lo que pueden. Y bueno, pues, no obstante, esto todavía hoy en día es objeto de debate. Hoy todavía debatimos si la psicología es una ciencia o no, la sociología, la economía, qué estatuto tienen, qué son, pero en este momento rápidamente todas se intentan hacer, científicas. ¿Vale? Bueno, ¿y qué pasaría entonces con las humanidades? Pues ahí está el gran debate. ¿Qué pasa con la historia, con la literatura? ¿Un filólogo que está examinando un poema? Eso no es algo, no hace ciencia, no mira por un, no está midiendo nada, no está midiendo por un, no está observando por un telescopio, ni por un microscopio, ni haciendo nada por el estilo. Es pseudociencia, es algo, es basura lo que hace. O un historiador cuando examina documentos de otras épocas. O un filósofo cuando está pensando. ¿Qué pasa con ellas? Pues aquí está el gran debate. Y el gran debate que hoy en día sigue. Hoy en día, pues sabéis que hay unos debates entre qué son más importantes, las ciencias o las letras. ¿Vale? Pues hay unos partidarios de las ciencias, otros de las letras. En fin, pues todavía esto está muy, muy candente. Pero aquí viene todo este... De aquí surge toda esta problemática. Y este es el ambiente en el que va a vivir Hans Kelsen. ¿Vale? Hans Kelsen está en la Viena. Él se educa en la Universidad de Viena, donde, pues evidentemente, el Círculo de Viena está ya funcionando. Entonces, ¿qué es lo que dice Kelsen? Pues vamos a verlo a partir de aquí. Pues Kelsen va a hacer lo mismo que el Círculo de Viena, pero para el derecho. Va... Aquí tenemos, ¿no? A Kelsen. En otra foto mejor. Kelsen va a decir, el derecho tiene que ser una ciencia. Igual que, decíamos que lo habían intentado ya la psicología, la sociología, la economía, quieren ser ciencias. Pues él dice, el derecho tiene que ser lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el derecho tiene que centrarse en el estudio del derecho positivo. Es decir, del derecho vigente, de las leyes que hay. ¿Vale? Y lo que hay que hacer es, este derecho positivo, estas leyes vigentes, purgarlas, desintoxicarlas, ¿vale? Limpiarlas. Por eso es una materia pura del derecho, ¿no? Hay que dejarlo puro. De un montón de elementos que la están contaminando, que contaminan el derecho. Principalmente, Kelsen va a ser el gran enemigo del derecho natural. ¿Vale? Todo lo que sea. El derecho natural tiene que estar fuera del estudio del derecho científico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el derecho natural está lleno de un montón de cosas que Kelsen va a echar para afuera. Por ejemplo, la moral. Todo el mundo puede pensar que el derecho surge de la moral, ¿no? La moral que nos dice que es lo bueno, que es lo malo. Pues, al final, una ley, en el fondo, pues, surge cuando vemos que algo nos resulta malo, a nadie le gusta que le roben, ¿no? Es algo que lo vemos malo, moralmente malo, entonces llega un momento en que hacemos una ley que dice que, pues, que castiga el robo. Entonces, muchos defienden que la moral de ahí surge el derecho. Pues, Kelsen dice, nanay, no. La moral debe estar fuera del estudio del derecho positivo. Y nosotros decimos, pero ¿cómo es? ¿Cómo es posible esto? Parece absurdo. Ahora veremos por qué lo hace. Vais a ver que está muy bien pensado. ¿Vale? Pues, la moral, fuera. Lo que está bien y lo que está mal no tiene nada que ver con el derecho. ¿Vale? Claro, y si vemos que el derecho natural, pues, de algún modo nos dice que en la naturaleza o en algún lado se dice que está bien y que está mal, pues, claro, por eso el derecho positivo de Kelsen rompe con el derecho natural. O, por ejemplo, la teología. Si os acordáis cuando hablamos del yusnaturalismo teológico, Dios nos dice cómo debemos comportarnos. Fuera. La teología no tiene que haber nada en las leyes de teología. Fuera. La política igual. Estas leyes que se hacen con ideales políticos, fuera la política. Nada que ver. De izquierdas, derechas, no quiero nada de política. Y en ese sentido igual. Tampoco quiero nada de ideologías políticas. No quiero nada de leyes que tengan que ver con... Esto es de derechas, esto es de izquierdas. Nada. La política tiene que estar fuera. No tiene nada que ver con el derecho. Y tú dices, pero seguro, pero si las leyes habitualmente las hacen políticos y en base a unas ideologías. No. Ahora no es por qué. ¿Vale? Y evidentemente tampoco la biología. Entonces, vamos a ver, biología, si eso sí que no tiene nada que ver con el derecho. ¿Por qué? Bueno, hay que tener en cuenta en la época en la que estaba Kelsen. Kelsen va a vivir, además la va a vivir muy en primera persona, el auge de los fascismos. Y, por ejemplo, el fascismo, en general, tiene un componente racista. Y ese racismo se basa, en teoría, en la biología de la época, que sabemos que es una falsa biología, pero se basa en ella, en decir que hay razas superiores a otras. Entonces, claro, si la raza aria es superior a otras razas, pues entonces a lo mejor hay leyes especiales para unos y leyes para otros. Entonces, claro, el derecho estaba contaminado por la biología. Pues Kelsen dice, evidentemente, que eso fuera. Y aquí va a tener una polémica muy interesante con este hombre. Carl Smith va a ser el, digamos, el gran jurista dentro del régimen nazi. Fue un nazi, tuvo altos cargos dentro del régimen nazi. Luego tuvo también, al final acabó en segundo plano, porque también fue considerado como un peligro para el régimen. Pero, bueno, en general fue el gran jurista de los nazis. Y, evidentemente, pues va a polemizar mucho con la visión de Kelsen. No va a haber una gran polémica entre dos visiones de ver la política y las leyes, la versión de Smith y la versión de Kelsen. Porque Kelsen, aparte, tenía una peculiaridad en esta época muy peligrosa, que era que era judío. De hecho, Kelsen, pues, va a tener que emigrar. De hecho, emigrará de Viena a Colonia. De Colonia, pues, evidentemente va a tener que emigrar. Al final acaba en Estados Unidos, ¿vale? Pues, evidentemente, si no hubiera emigrado, pues hubiera acabado seguramente en una cámara de gas. Entonces, pues aquí tenemos las dos. Pues, muy bonita la controversia entre los dos, Nuntres, Smith y Kelsen, para ver, pues, dos concepciones de la ley. ¿Vale? Bueno, pero vamos a entender bien. Entonces, ¿cómo entiende este derecho positivo? ¿Y cómo lo libera de todas estas cosas? Cuando aparentemente, por lo menos de la moral, o parece difícil, o de la política, parece difícil liberar las leyes de su relación con estos elementos. Pues vamos a ver cómo lo hace. Bueno, es muy famosa la teoría de Kelsen, entenderla a partir de su famosa pirámide, la pirámide de Kelsen, ¿vale? Bueno, ¿qué es la pirámide de Kelsen? Él dice que las leyes no están... Cuando tú vas a examinar un código de leyes de un país, ¿no? Pues las leyes no es un batiburrillo de leyes que no tienen ninguna relación, sino que habitualmente las leyes forman un sistema, o deben formar un sistema. Entonces, deben estar sistematizadas de esta manera, ¿no? Esta es la famosa pirámide, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues las leyes forman un sistema y la red de relaciones que forman está basada en un principio de jerarquía. Es decir, unas leyes están subordinadas a otras. Entonces, hay leyes más importantes y leyes menos. Entonces, por un lado, ponemos aquí decisiones judiciales y administrativas. Están por debajo de decretos ley, leyes ordinarias, leyes orgánicas, y lo más alto están los tratados internacionales y la Constitución, como ley más alta. Pues las leyes más bajos, de rango más bajo, están subordinadas, no pueden contradecir a las leyes más altas. Y de las leyes más altas se derivan, lógicamente, se deducen, las distintas leyes, ¿vale? Bien. Pues esta es la primera de Kelsen. Bueno, y dices, bien, ¿y qué tiene que ver esto con lo que hemos dicho antes? Muy importante. Porque para Kelsen, ya que es donde está la clave, la validez de una ley no está en su contenido. Es decir, no está en decir si lo que dice la ley es bueno o malo. No está en si lo manda a Dios o no lo manda a Dios. Sino en estar subordinada a una ley superior. Es decir, estas decisiones judiciales estarán bien, serán válidas, siempre que no contradigan las leyes superiores, las leyes ordinarias, etc. Y estas de aquí estarán bien siempre que no contradigan o se deriven de las de rango superior. Pero da igual en el fondo lo que digan, ¿vale? Porque su única validez está en que esté subordinada a una ley superior. Que se deriven, que se sigan de las más superiores. Bueno, y dice, si cuando llego la más alta a la Constitución, esta Constitución estará basada en algo, ¿vale? Para que la aceptemos, ¿no? ¿En qué estará basado? Bueno, pues, dice Kelsen, aquí sí, aquí, esto en lo que está basado, que lo llamo una norma hipotética fundamental, aquí sí podemos hablar de Dios o podemos hablar del bien, del mal, de la justicia, de los temas de la filosofía tradicional, de lo que queramos. Pero esto va a ser un supuesto meta jurídico. Meta quiere decir que está más allá. Más allá de lo jurídico, más allá de lo que estudia el derecho. Es decir, para Kelsen, el derecho debe estudiar todo esto. Pero, si ya nos vamos a en qué se basa todo esto, ya se basa en algo que está fuera del derecho, que ya que lo estudien los filósofos, que lo estudien los teólogos, la gente religiosa, quien sea, ¿vale? Que le competa estudiarlo, pero los juristas ya no tienen que estudiar eso, eso está fuera del derecho, ¿vale? Porque un jurista lo único que tiene que hacer es estudiar las leyes y ver si están subordinadas a leyes superiores, en este orden. Si eso es así, esas leyes son válidas y punto. Y todo lo demás está fuera del derecho, no es ciencia jurídica, lo cual no quiere decir, como decía, podía decir Comte, que eso sea, o Carnap, que eso es algo falso y que eso sea basura y que no tenga sentido, ¿no? De hecho, para Kelsen pueden ser cosas muy importantes. De hecho, pues, la creencia en Dios y que Dios sea la base de un sistema jurídico, pues, es algo magnífico y genial, que Kelsen no dice nada de eso, ¿vale? Solo que eso ya no estará dentro de la ciencia del derecho, ¿vale? Pues, decíamos, ¿no? Tienen que, todas estas cosas que quería sacar Kelsen fuera. El derecho natural puede ser que al final aquí fuera la norma hipótesis fundamental que rija todo un sistema legal sea una norma o un principio que esté basado en el derecho natural, pero, dice que Kelsen vale, guay, pero que eso no lo estudian los juristas. La gente que se dedica al derecho no estudia eso, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta, en un sistema legal tenemos esta norma o esta ley. Matar judíos no estará sancionado por la ley. Esto lo podemos analizar desde dos perspectivas. Observando su contenido, el contenido de la expresión, de la frase, lo que significa, o la forma. ¿Vale? Ahora veremos cómo entendemos la forma. Bueno, pues, si estudiamos el contenido, su significado, pues, es lo que hacía eso el derecho natural. El derecho natural decía que una ley era correcta o incorrecta en función si se adecuaba al derecho natural, ¿vale? Pues, evidentemente, si analizas según su significado esta ley, pues, te horrorizas. ¿Por qué matar judíos no estar sancionado por la ley? Es algo terrible, de primeras. Decimos, esto es una norma que evidentemente tiene que ser mala, no se ajustará al derecho natural, de ninguna manera, tiene que ser algo terrible. Vale, pero Kelsen dice, no nos interesa eso. Al positivismo jurídico no le interesa el contenido de la norma, solo le interesa la forma. ¿Y la forma qué es? Que la norma tiene que estar subordinada a una regla superior. Repetimos, la validez de una norma remite a estar subordinada a una regla superior. Por ejemplo, vamos a suponer que en nuestro sistema legal una ley superior a esta es esta, los judíos son una amenaza para el Estado y en cuanto a tal se les aplicará el castigo que se considera adecuado. Pues si observamos las dos, pues esta perfectamente se deduce de la otra. El castigo que considera adecuado, pues entonces a veces matarlos puede considerarse como algo adecuado. Por lo tanto, no está mal. Así que, según Kelsen, esta norma podría estar perfectamente bien. No hay ningún problema porque se ajusta perfectamente al derecho positivo. Hay una subordinación. Está perfecto. No hay ningún problema. Sin embargo, si tenemos por encima de estas dos otra de rango superior que dice asesinar a cualquier ser humano será sancionado gravemente. Pues aquí sí. Aquí de repente tanto los judíos en una amenaza para el Estado y en cuanto a tal se les aplique el castigo que considera adecuado como matar judíos no estará sancionado con la ley no se ajustan a esta ley de rango superior. Por lo tanto, no serían formalmente adecuadas. Estarían mal. Pero ya digo, pero no por ser malas, sino porque no se adecúan no están subordinadas a una regla superior. Evidentemente, decir que el castigo que se considera adecuado puede ser para un judío o que matar judíos no está sancionado con la ley evidentemente no concuerda con asesinar a cualquier humano será sancionado. No será sancionado realmente y por lo tanto se anula. ¿Bien? Y además, si seguimos subiendo para arriba puedes decir, bueno, ¿y si en lo alto tenemos esto? En lo alto de toda la cúspide de nuestras leyes tenemos la vida humana es algo sagrado que nos ha otorgado Dios. ¿Vale? Pues esto, evidentemente, esta norma se deriva de la anterior. Si la vida humana es algo sagrado, asesinar a cualquier persona debe ser algo malísimo. Por lo tanto, esta se deriva de esta. Pero, aquí estamos hablando de Dios, de teología. Estamos fundamentando esta norma en algo que es teología. Pues ya dice Kersen, bien, esto ya será la norma hipotética fundamental en la que basamos nuestro código de leyes pero lo importante es que esa norma está fuera del derecho. Es algo metajurídico, más allá del derecho. No tiene nada que ver. Entonces, yo como jurista me baso en las normas del derecho positivo que es todo esto. Las normas que están vigentes. Si luego hay un principio extrajurídico que dice que habla de Dios o que habla de lo que sea pues eso ya a mí me da igual. Eso ya que lo estudien otros. ¿De acuerdo? El derecho solo tiene que centrarse en las leyes positivas. ¿Bien? Claro. ¿Cuál es el problema de esto? Pues fijaos, precisamente a Kersen ya se le acusó en su momento y fíjate que era judío y tuvo esa polémica con Smith que hemos dicho que tú podrías hacer un código de leyes perfectamente coherente con matar judíos. Tú si aquí en vez de la vida humana es algo sagrado que nos ha otorgado Dios dices que la vida de los arios sí que es sagrada pero la vida de los judíos es lo peor que hay y ese es el principio del que basas toda la legislación y todas las demás normas son coherentes se derivan ¿no? Están bien subordinadas de la primera pues entonces exterminar judíos está bien. No hay ningún problema. Entonces claro quizá pues con el positivismo jurídico de Kelsen se puede legitimar cualquier cosa terrible. Pues claro ahí estuvo la polémica en su momento. No obstante Kelsen lo que quería es que el derecho fuera una ciencia fuera algo más objetivo y más racional ¿vale? Fue algo como las matemáticas y entonces en ese sentido pues sí que tiene mérito pues purgarlo de muchos elementos que quizá pues no tienen nada que ver de primeras con el derecho ¿vale? Pero bueno espero que haya quedado muy claro y nada más. Bueno aquí vemos ¿no? La pirámide llegaría sería todo esto lo que es dentro del derecho y esto ya no ¿vale? Sería lo que se sale fuera del derecho positivo. Bien sin más pues espero que os haya gustado aquí tenéis toda mi dirección de mi blog de mi email lo de siempre y sin más podéis preguntarme lo que queráis. Hasta luego.